¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Aquí Sepi y vamos a continuar con Final Fantasy. He subido un pelín de nivel y como os dije en el capítulo de ayer, la cocatriz tenía la habilidad de prender fuego. Con esto, usas habilidad y así puedes prender el camino ese. Y bueno, me parece que vamos a seguir por este camino porque estuve viendo un poquito la sexta de ayer de este tío. Y tiene esna, que es muy buena, así que vamos a seguir por el camino por abajo. Aunque en este caso habré preferido ataque mágico porque esta es la curandera, pero bueno. Y el chocobito también tiene unos cuantos para subir de nivel a ver. Le podemos subir alguna cosa de aquí. Busca aquí, les... No estaría mal ese, ¿no? Y agilidad. Vamos a pillar esto y así luego le podemos poner en la agilidad. Que está bastante bien. Este por ahora no lo voy a usar, este no lo usamos por ahora. El vejimo también tiene otro. A poner... A aumentar ya la habilidad al máximo. Vamos a tirar por aquí el camino de abajo. Y ya está más o menos a la niguita. La niguita también tiene. La shiva. La mini shiva. Vitilidad y defensa mágica. Bueno. Vamos a coger esto. Y ya está. Episalvio, este de la coral no lo vamos a usar. Este tampoco. Ah, ya está. Bueno. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a prender fuego a eso. Lo hace directamente, ¿eh? Está guay. A ver qué nos da en este cofre. Impresionante. Bueno, se mira el electro. Esa... Más para adelante no será para nada. Pero bueno, para principio. Si lo ponemos en algún hueco. Bueno. Ahora haré una cosa y luego adelantaré un poco el juego. A ver. Habilidad Libra. Al mogul y a ver cómo se puede capturar. Porque... Ah, mira. Condición de captura. Restablece su vitalidad. O sea, hay que echarle una cura. Para que se ponga contento. Este. Vale. Con este... Vamos a matar a uno ya. Al... Al saurio. Con este. Con la habilidad de hielo. Es que me parece que primero hay que hacer... Las cosas estas. Le restablecemos la vida. ¿Ves? Y se ponen contentos. Ahora con este lo desacoplo. Eso... Eso no lo sabía yo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ya me he enterado un poco más. A ver. Con... No, a este. Mata a este. Ya, pues sí que tiene vida, ¿no? Este que ya está medio... Para capturar. Espero que no me lo mate. A ver. A lo mejor... A esto vamos a intentar capturarlo. No. No se ha dejado. Le pegaremos con la... Con la nivita que le pega flojo. Vamos a intentar capturarlo otra vez. A ver, cupo. Uno, dos, tres... Más. Ay, le vas a pegar con la nivita. A ver. A ver si no lo mata. No me jodas, ¿eh? No acaban de curarte. Mata a uno ya, tío. Mata a uno. Atacar. A ver. A ver si no lo mata y lo deja... Joder. No. No le sube más eso, ¿eh? Así que vamos a... A ponerlo así. Vamos a intentar capturarlo. Porque si no se ha puesto ya al máximo... A lo mejor hay que curar dos veces. Vamos a ir a curar dos veces a ver si... A ver. Hostia, se la ha cargado, tío. Tú vas a matar a... A este ya. Están tocando un poco la moral. Y vuelve a curar a este. Sí, ¿eh? Y más vale... Maña que fuerza, ¿no? Ah, lo captura seguro. Uno, dos, tres... Y captura. Muy bien. Hay que tirarle libra... A los... A los bichos... Para saber cómo se capturan. Y bueno... Eh, pues ya tenemos a Moguri. Está guay, ¿eh? Bueno, déjalo con Seraphine. Y bueno, vamos a ver... Vamos a... Ah, luego haremos un corte después de este bicho. A ver si lo conseguimos... Capturar. Vamos a curarnos porque supongo que será un combate chunguete. Chunguete. Hay que reventar mínimo a... A ver. Uh, cuatro tiburones. A ver. Qué tal se portan. Bueno, primero vamos a deshacernos de Akuno. Con... Cómo no, con un protector. Vamos a ver a Guerrero de la Luz. Ya que ayer vimos a Shefriot. Vamos a... Por este mismo. Vamos a ver... Eh, Guerrero de la Luz. En acción otra vez. Teníamos dos estrellas, ¿eh? Así que aún no nos podemos tirar a otro. Como paliza. Ah, reventa. Chaval. Tío, qué guapo, chaval. Y... Vamos a matar. Porque yo supongo que estos pegarán... Bueno, le queda poca vida, así que... Supongo que morirá. Bueno, uno muerto. Bueno. Un juego de 165, ¿eh? Sí que pega fuerte. Hostia puta, ¿eh? A ver. Objetos. Procura Rain. Y esta... Vamos a hacer un libra... Para ver cómo se capturan estos. O mejor vamos a... A matar uno más. Vamos a matar uno más. Hostia. Es con fuego, ¿eh? Es con fuego. ¿Quién ataca? Pues vamos a tirar el otro a la humanizar. A ver si es verdad que es con fuego. Hostia, pues qué suerte, tío. Mira, se puede capturar ya. Vamos a capturarlo. Porque ya se le ha puesto dos veces eso. Bien. Toma ya, chaval. Pues ahora ya esto... A por ellos, ¿no? Ya que lo resistía, pues vamos a pegarle con otro ataque. Ya. 300 y pico. Bueno. Me va a matar alguno seguro. Ah, pues si resistía el fuego... El quien lo tiene que hacer pupita. Bueno, no sé. Más que el fuego. No, tío. Me han matado, tío. A esa. Vamos a matar a un tiburón de esta. Aunque esto es tipo... Intentar capturar dos. A ver, acoplarse. Acóplate. Aunque... Me ha matado a ese. Aunque... ¿Para qué quiero dos de estos? Si son un poco mierdas. Cúrate. Ya, ya. Vamos a matarlo ya. Y bueno, ya que... Hemos cogido al bicho este... A ver qué nos da cuando terminemos el combate. Armonizar aire. Vamos a ir de aire. También le mete bien. Vulnerable, ¿eh? Lo que pasa es que solo es una. A ver, estos meten, ¿eh? Mete... Pupita, pupita. Y con la vida que le quedará ya... Lo matará. Bien. Ya, pues de puta madre, tío. ¡Olé! Nivel 11, nivel 12, 12... Bueno, pues nos ha subido el nivel, ¿eh? Este combate. 7200 puntos. Escama de pez 2 y una ultrapusión. Está de puta madre. Hostia, tiene tres evoluciones, ¿eh? El tío este. El tiburín. Es un M. No ha cambiado el nombre. Así está bien. Los híbridos de nivel. Vamos a llevarle. Vamos a quitar a este. A minigole. Y, bueno. Y lo dicho, chicos. Voy a cortar aquí el vídeo. Y ahora, cuando llegue a la parte de arriba del todo. A esta parte de arriba del todo. A ir a curar a todos. Porque me ha matado uno. Y cuando llegue aquí, reanudamos el vídeo. Bueno, hasta ahora. Bueno, pues seguimos por aquí. Acabo de capturar al... Al M. De frío ese. Que era tirándole fuego también. Pero bueno, todo es que si... Meto todo el contenido, todo, todo, todo... Se parece interminable esta serie. Porque tiene muchísimas cosas. Vamos a ver por aquí qué hay. En este camino. Bueno. Uy. Hay tres caminos aquí, eh. Vamos a meternos por este. Madre mía. Aquí a lo mejor me estoy metiendo en un sitio que no debería estar. Porque parece un laberinto más que otra cosa. Efectivamente. Por aquí. Luego aquí. Unas que estás aquí. Era por este de aquí. Hemos dicho. Unas que estamos aquí. Hostia, pues no. Ya, pues no. Si entonces ese no es, será el de arriba derecha. A lo mejor antes me he equivocado. Y me había para... En otro sitio. Me parece que es el que tiene la marquita esa. Sí, es por aquí. En este está aquí la marca. Vale. Sorry, eh, sorry. A todos. A ver. ¿Dónde está la marca? La marca está por ahí, ¿ves? Si nos metemos por ahí, no hay marcas. Es por aquí. ¿Dónde están los brillos estos? Supongo, eh. Sería lo más lógico. Sí. Ahora hay que seguir los brillos. Lo siento, eh. Pues no veo lo antes. ¿Esto qué es? Hostia, loco. A ver si la he cagado ahora, tío. Este no tiene... Vamos a tirarle hielo. Pero flojete. Un hielo flojete. No vaya a ser... Me lo voy a cargar. Y no me lo quiero cargar, eh. Es que no sé qué vida tiene, tío. Mejor me voy a defender. Que este bicho es un... Por lo que puedo ver es un poco raro. Vamos a tirar un libra. A ver. Bueno, tiene mi 400 vida, así que no me lo habría cargado ni de coño. Dale un elixir, eh. Bueno. Lo volveremos a coger, así que. Espero que tenga el lixir. No tengo el lixir, tío. Pues no me lo quiero cargar, tío. A ver si puedo escapar. Vamos a ver... Vamos a ver si podemos escapar. Porque no me lo quiero cargar, tío. Vamos a ver si aparece aquí. Se queda aquí fuera del mapa. Es lo que quiero yo. No sé. Vale. Por ahora. Ojalá de diario. Por ahora lo vamos a dejar ahí el bicho este. Se queda pendiente. Y bueno, vamos a salir aquí ya. Espero que me saque afuera del todo. Bueno, si lo hacemos mal. Supongo que me saca directamente afuera. Hemos pillado un gran atajo. Y bueno, vamos a pillar... Vamos ahí hacia el boss, ¿no? Que supongo que habrá un boss de esta zona. A ver si me dan un lixir. Y ahora que me den un lixir... Vamos a por el... Mi charraco ese. Vamos a... Esto el fuego no le va a afectar, así que... Oye, que lo tiramos, ¿eh? Lo tiramos un hielo y ya se muere la torre esta. 500 ya quita, ¿eh? Que llama Quinón. Tuve a atacar a Mowry. Y cada otro se lo carga a este. Con el hielo. Bueno, pues va a ser entretenido, ¿eh? Más o menos. Este episodio. Vamos a ver. Vamos a tener un poquito a esta ahora. Afuera. Examinamos a guardar la partida. Que hemos conseguido los tres bichos que aún no había conseguido en esta zona. Y el otro porque no puedo conseguirlo. Le tendría que dar dos elixires. Bueno, le daré uno. Y vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? Que en teoría ya es el final de... Sí. Aquí tiene que haber un boss seguro. Hostia, hay una, tío. Qué guapo, loco. Qué guapo, loco. El baile de... Para despertar... Para llevar a los muertos a... Al paraíso. En teoría. Por de ella misma. Loco. Bien. ¡Tienes que olvidé de la escena! Sí, nos olvidamos de desplazarnos también. ¿Qué es tu nombre? ¿Sabes? Es el staff. Mi nombre es Yuna. ¿Estás heralds? ¿Has más de ustedes enviado a nos desplazar? Tu tipo ha traído suficiente caos en este mundo ya. ¡Quezacual, tío! ¡Qué guapo, tío! A ver si lo podemos atrapar. A ver si atrapamos al quezacual, tío. ¡Qué guapo, tío! A ver... ¡Ay, quezacual! Vale, Forre, es verdad. Hostia, pues vamos a ver... ¿Con quién ataco? Con esta. Vamos a tirar un libra al... Al Valefort. ¡Quézacual! En los Final Fantasy antiguos. No se puede capturar. ¡Mierda, tío! Pues si no te puedes capturar, tío... Vamos a tirar... Uno de la saga... Uno de la saga siete. Eso, pues, no puedes de capturar. Te voy a dejar capturar... Que esto nos aumenta aparte el ataque, eh. Es Sephiroth. ¡Buah! Tremendo, tío. Vamos a pasar un poco. Ese no. Nos tenemos aquí media vida. No se puede pasar para adelante. El vídeo. Me va a quitarle bastante, por favor. Y este, pues... Le picará el hielo, supongo. Ochocientos cincuenta. No está nada mal. Yuna. ¿Y tú qué le vas a tirar? A ver. Vamos a quemarle el culo. Más vale, pues. 200 por ahí. Y... Vamos a pegarle un cabezazo. Coraza. ¡Hostia! Hay que tumbarlo, eh. Desastabilización media. Hay que... Hay que tirarlos para abajo. Baja y media. Bueno, ya están casi... Un cabezazo más y... Y al suelo, chaval. Eh... Así me gusta. Y tú vas... Meter un hielo a... A... A para lejos. ¡Hostia! No queda quitar el hielo. Bueno, vamos a... Y la yuna, en teoría, tampoco se puede capturar así de momento. Porque es un... Un... Un esto. No se puede capturar. Es una invocación. Joder, otra vez está... Se ha unido, tío. Bueno. Pues tocará bajarlos, ¿no? Cabezazo. Cuerno. No te cubres, tío. No te cubres. A ver, pa' suelo. Y... Con este vamos a tirarle... Otro hielo. Que lo ha reventado. Simplemente lo ha reventado. Eh... Como que... La ha quitado tampoco. Me parece que me ha tirado... Anti-magia. Creo. Ataca. Me ha quitado mi poco, tío. Joder, que pesa, hostia. 16. Ah, porque se me ha timido... El efecto de Sephiroth, tío. Se va por eso. Tú... Ves tirándolo... En que le meta bien. Mételo a un hielo. Ah, vale, Ford. Y tú, pues... Y tú, pues... Atacada normal. Para reñarte un poco eso. Tía puta, qué pesado. Me pasa otra cosa, así que... Concentración. Me quedan tres ataques más para tumbarlo. Vamos a tirarlo ya. Con este me tengo que haber guardado eso. Hostia. Ese de ataque especial. No me mata esta de milagro. No me mata esta de milagro. Vamos a curarlo del tope. Con este. Y hay que tirarlo ya, chaval. Y matar ya a ese tío. Al Vallefort. Con este me parece que ya... Ya me he cargado al Vallefort. Creo yo. Sí. Vallefort ha tomado por culo. Ya no puedo hacer devastación. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué, Perry? ¿Ahora qué? ¿Eh? Ah, tío. Ah, tú ya no haces nada, chaval. Te voy a matar... Un compañero tuyo te voy a matar. De verdad. No te mueras, por favor. Oh, se ha muerto. La quería matar con el Guerrero de la Luz. Pero bueno. Da igual. Se ha muerto. Así que... Ahí, ahí. Subí de nivel, subí de nivel. Gemalma. Dos, eh. Mandados de Gemalma. Que supongo que serán para usarlas para coger a Yuna. Como invocación. Omni Fénix y Panacea. Buen lote, buen lote. Hostia. Has obtenido la invocación de Vallefort. La manera en que usas los Mirages. Solo Luz Farna ha tenido tanto poder sobre ellos. Cuéntame. ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Luz Farna, dijiste? Esa es nuestra... ... madre. Hey, estás bien. Esa es su nombre. Esa es su nombre. No te hubieras saber esto, Luz Farna. Déjame mostrarles algo. Yuna. Cúratelo. Esa es la cadena. La misma que la mamá usaba. ¿Qué? Entonces... ¿Es ella? Sí. La señora Luz fue tu madre. Una vez. ¿Puedo preguntar quién eres? Bueno... No me recuerda? No me recuerda? Eso es verdad. ¿Crees que podrías decirnos algo más sobre Lady Luz? Nos apreciamos nada de todo. Lo siento. Solo sé las legendas comunes. Las que la gente con Grimoire ha crecido. Bien. Nos vamos a tomar algo. ¿Qué? 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 We! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál era? ¡Qué increíble! ¡Eso era! Pero, sin embargo, aunque logró salvar el mundo desde el diálogo demonio, los heraldos, todos los tres de ellos decidieron permanecer aquí en Grimoire. Y uno de ellos ahora es Brandilis, rey de Bahamut. ¿Hu? Pero Bahamut? Esa es la federación que atacó Cornelia. Sí. Después de que terminaron salvar el mundo, Brandilis y los otros arruinaron una legión de nuevos mirajes y llevaron lentamente control de la tierra de Grimoire, construyendo una poderosa federación. Una legión de nuevos mirajes. Juan, no piensas que hay alguna conexión con las que perdimos, ¿no? ¿Qué? Eso no es posible. Estamos hablando de hace cientos años. Pero ¿dónde hemos estado? Los Nidewood Hills, que nos dijo Anna Crowe, era un mundo sin tiempo. ¿De acuerdo, Toma? Sí, ahí estás. En comparado con otros mundos, el concepto de tiempo ahí es, digamos, más que un poco lo inusual. Así que si quieres saber exactamente cuánto tiempo estabas ahí, realmente no hay manera de medir. Mano, ¿qué? Eh, si no te preocupes a preguntar, ¿qué sucedió con la señora Luce? Después de que llegaron los heraldos? Sin embargo, no sabemos de確. Algunos dicen que la heraldos era un acto que costó su vida, mientras otros dicen que ella vive como presionera en los heraldos. Su libertad se perdó siempre. Presionera? ¿Qué? Bueno, entonces, ¿dónde podemos encontrar este castillo? Quiero que pudiera ayudar, pero no sé dónde encontrarlo. No solo yo, nadie. No solo uno. No incluso los soldados en su ejército. Ellos dicen que Brandalus mantiene su lugar en su secreto. ¿Eh? ¿Cómo te esconderías un castillo grande, llorando? ¡Hey! ¡Vamos fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es una legendad! ¿Vamos realmente a todo estar preparado por algo que se crea en una roca? Ellos compartan el mismo nombre. Eso no tiene que decir que son la misma persona. Bueno... Sí, tal vez no. Pero no puedes intentar decirme que esto es solo una coincidencia. ¿Puedes escuchar? Todas las cosas que recuerdan? Como nombre de mamá. ¿Qué si se resulta que no es verdad? Es verdad. Pero... Creo que no hay problema hasta que no me diga eso. ¿Qué es eso ya? Oh, no olvides. Si es Bahamut que eres después, debes empezar en uno de los Estados Unidos de la Federación. ¿Y si te preguntan por ahí? Cerronio está más allá. Creo que ellos se juntaron la Federación. ¿Qué? ¿Qué? Pero yo pensaba que Cerronio era el lugar donde vamos a ir. Entonces, la Princesa Sarah... Debería no haber conocido. Oh, bueno. Ya hemos llegado hasta ahora. Sí. No seríamos muy buenos emisarios si nos volvamos ahora. Y nos prometimos preguntar sobre la Liga de S. Estoy muy desgraciado. Estoy muy desgraciado. Dejaste mi voz de ti. Yo... Sé que estabas tratando de ayudarnos. Así que gracias. No. Debería ser desgraciada por atacarte a ti. Fue mal acusarte de ser algo que no eres. No, claramente no. No pasa nada. Tú dame al... Quezacoal. Para llegar a Cerronio, necesitas... Si tienes mirajes que pueden usar magia de fuego... Bueno, en el Prismarion... Tendré al... Al bebé de Quezacoal. No, de Vallefort. No queréis llamar así. Supongo que aquí habrá algo para guardar. Ya dejaremos por aquí el capítulo. Cuando podamos grabar. O sea, guardar. Bueno. Bueno. Ups ya, loco... Yuna, tío Que no te maten, Yuna Bueno, vamos a ir un poco más para adelante A ver si podemos grabar Teleportita, a ver si es que coño, ¿eh? Hombre, se me han dado por aguacera Vamos a ir para atrás Y en el próximo episodio ya lo... Y dónde está eso de Teleportita Prisma de Cocatriz Prisma Otros Vamos a usarlo Y en el próximo episodio Llegaremos a este punto justo Y empezar el episodio a partir de aquí A no ser que pase algo Vale A ver, un momento A ver si nos han dado al bebé de Quetzalcóatl El perro no esté fuera Y... Mira, a ver Antes he pillado este No, pues no... No nos lo han dado, ¿eh? Una lástima Pero bueno Ya empezamos a tener unos cuantos, ¿eh? Pues nada, no lo cambiamos Por ahora te quedas con nosotros, chavalote Usar Claro que sé E iremos a hacer una visita Por eso ya no será en el próximo episodio, ¿eh? Bueno, chicos, lo dicho Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!